... ... Josuegenio, ¿no te gustaría ir a León esta tarde que yo ya estoy harto de todo el invierno aquí? Pues no sé cómo vamos a salir de aquí, con la nevada que hay y la que está cayendo, como no, pues que es un tractor... Tú déjame a mí, que yo tengo un plan. A ver, Jesús, mira, te llamo para ver si puedes venir a echarme una mano, porque tengo en la collada las yeguas y las burras, y no soy de bajarlas. ¿Cómo está el pueblo? Madre mía, cómo está el pueblo. Si no lo veo, no lo creo. Esto anda más que el tractor. Es todo más que el tractor. Aquí detrás de esta montaña, ahí estamos. ¡Talleja! Ahí estamos. Esto es una bomba. ¿Qué hacemos? Les damos de comer y luego les atamos y les bajamos aquí en el coche, ¿no? A ver si somos de bajar o detrás del... Vale. Ya tengo los burros recogidos y ahora hay que ir a comer un buen cordero. Te digo una cosa, que a un cordero de este pueblo yo no me niego. Ahí queda el coche, vamos. Venga. Luego marcho más tarde. Menos mal que viniste tú con este coche, si no, nos hemos detrás. ¿Pero qué tenéis aquí preparado? ¿De dónde ahora? ¿De dónde ahora? No, yo traí eso. No, yo traí eso. No, qué perdazo de cordero me tenéis aquí preparado. Venga, José Eugenio echa pimiento para ahí. Venga, y otro. 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 Vicente. Te echo más pimiento para ti. Venga, Sancho, ya tienes pimiento. Ahora venga a comer. ¡Sancho! ¡Jesús! ¿Cómo has picado, eh? Igual que un pardillo. Miró, miró. Hace dos o tres años que no venía Leo. Me cagó en la mano. Esto es desbordar. ¡Madre mía! Y el otro viendo vacas. ¡Calleja! Lo que me estarás llamando.